¿Qué haremos contigo? ¿Realmente provoco reacciones negativas en todo el mundo? ¿Es por algo que dije? Más bien por las cosas que has hecho. ¿Como cuáles? ¿Cuánto tiempo tienes? Y eso lo cubre todo. ¡Oh! Además mataste al cuarto hombre en caminar en la luna y supongo que su cerebro lo vendiste en una buena suma. Y también peleaste conmigo. No te preocupes porque yo gané. Esto no tiene sentido, amigo. No lo dudes, me veo débil, pero soy rápido. Claro. Esto es importante, Blaine. Si estás completamente en blanco, ¿ahora quién da cerebros a los zombies de Seattle? No lo sé, eso lo hacen abajo. El jefe se encarga de eso. ¿El jefe? ¿Cómo pude hacer todas estas cosas tan terribles? ¿Mi opinión? Si un niño es ridiculizado, aprende a odiar. Sí. ¿Recuerdas que mencioné a alguien a quien le arruinaste la vida? Ya sabes, convertiste a su prometida en zombie, luego perdió su trabajo, mataste a varios que eran sus amigos, lo secuestraste, encerraste en un congelador, lo torturaste antes de apuñalarlo hasta matarlo. Sí, es él. Hey. Hey. Creí que la peor parte iba a ser olvidar a los que amaba o a los que me aman. Pero nadie me ama. ¿Sabes? Quienes fuimos no es quienes somos. Es una práctica de quienes queremos llegar a ser. Ya me voy. Gracias, Doc. No le desearía eso a... Bueno, a Blaine. Porque es mi peor enemigo. ¿Entiendes? Escúchame, George. Lo que le pasó a Blaine podría no sucederte.